Hola, ¿cómo están? Soy María José Necochea, actriz, y desde aquí quiero mandarle todo mi apoyo a la Fundación Abrazo Fraterno. Esta es una fundación que acoge a jóvenes y a sus familias en ritmo social y con discapacidad en la comuna de Puente Alto, y ahora está realizando una colecta digital. Así que los invito a todos para unirse, todo el apoyo cuenta en esta colecta digital de la Fundación Abrazo Fraterno. Un abrazo fuerte para ustedes y otro para la Fundación. Comparte nuestra campaña. Difunde con tus amigos en redes sociales.